Me gusta tu cover Me gusta tu cover Duelos de titanes en el último programa de Me gusta tu cover Los dos favoritos, los dos elegidos por el público para entrar en el concurso Juanma Fiñana y Salvador Anaya Han sido los dos nominados para Sorpresa de Mucho Un programa que nos llevó a los mejores escenarios de rock y de jazz Me voy a presentar, soy María Quebrajo Y bueno voy a cantar rock, un tema de tequila Quiero besarte ¡Más calca conmigo! ¡Vamos al ensayo! ¡Vamos! Espero que lo paséis muy bien esta noche con todos mis compañeros y conmigo Buenas, soy Frank Huinta Hola, buenas noches Espero que hayáis disfrutado esta velada En el programa de anoche vimos a Pedro totalmente metido en la piel de rockero Nunca mejor dicho lo de la piel Atentos al vídeo Hola a todos, yo soy Pedro Moreno y esto es Me gusta tu cover Hoy cinco de nuestros concursantes lucharán para permanecer una semana más en Me gusta tu cover Para ello tendrán que superar la prueba el cantante de rock Y como podéis ver yo ya me he vestido para la ocasión Para vivirla intensamente y en el club más rockero de toda Córdoba El club más gas Como podéis imaginar cantarán frente a un público De los más exigentes y duros en este género musical Pero no quiero perder ni un segundo más Arrancamos motores Pero antes quiero que conozcáis a Pepe Gancho Él es el líder de los Time Machine Los que tocarán junto a nuestros covers la prueba ¡Vamos a conocerlo! ¡Cómo me gusta el rock and roll! Los chicos de cantantes de rock actuaron en el club más gas Un lugar emblemático y con un público de lo más entendido en este estilo musical María, Rafa, Mónica, Juanma y Melanie actuaron junto a la banda Time Machine Y nos hicieron saltar, bailar y divertirnos Pero uno tenía que salir nominado Y fue Juan Vamos a recordar su canción 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 Malo, voy a hablar involvement I want you to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars Where we could be just ours Let's fade into the sun, let's be divine Where we were, for us to be divine Oh, oh, oh yeah I want you to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah I want you to get away, I want to fly away Yeah, 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 yeah I want you to get away, I want you to get away I want you to get away, I want you to get away I want you to get away, I want to fly away Yeah, yeah, yeah I want you to get away. I want to fly away. Yeah. I want you to get away. I want you to get away. ¡Suscríbete al canal! Para el grupo cantante de jazz el lugar elegido fue Café Málaga, sin duda el sitio de referencia de la música jazz en Córdoba. ¡Suscríbete al canal! Hemos pasado por la energía que nos ha transmitido el cantante de rock, pero ahora relajaros y disfrutar de un buen jazz. La música de todas las músicas, la más utilizada en la historia del cine, interpretada también por genios como Nina Simone o Louis Armstrong. Hoy, cinco de nuestros covers lucharán para permanecer una semana más en Me Gusta Tu Cover. Para ello tendrán que cantar frente a un público de lo más jazzero y elitista. Serán acompañados por la banda Ángel Andrés Trío, la cual también será el jurado de nuestra prueba. Ya solo me queda decir una cosa, que comience el swing en 3, 2, 1 y... Jamila, Salva, Celia, Fran y Ángela se metieron en la piel de Fran Sinatra y Ella Fitzgerald y nos hicieron soñar por una noche junto al trío Ángel Andrés. Y como hemos avanzado antes, Salvador Amaya fue el nominado del grupo de jazz. Una guitarra, una canción, este amor, un corazón Para hacer feliz a quien se ama Mucha calma para pensar Mucho tiempo para soñar Y desde la ventana ver El corcovado, el redentor ¡Qué lindo! Quiero una vida siempre así Contigo cerca de mí Hasta el apagado de la vieja llama Mamá Y yo que estaba triste Cansado de este mundo Al encontrarte a ti Yo conocí Lo que es felicidad Mi amor Mi amor Quiero una vida siempre así Contigo cerca de mí Hasta el apagado de mi De la vieja llama Y yo que estaba triste Y yo que estaba triste Cansado de este mundo Cansado de este mundo Al encontrarte a ti Yo conocí y lo que es felicidad, mi amor. Dos nominados que nadie se esperaba, pues los dos fueron los dos elegidos por el público para entrar en Me Gusta Tu Cover. Un duelo de favoritos que dejó a los concursantes con este tema. Pues aquí me tengo que acordar del resto de mi banda que me han dejado solo ante el peligro, como diciendo yo de poli malo, de un hombre. Y esto no puede ser que sea yo el que diga, yo no soy nadie para nominar a nadie, ni decir que es el peor, que es el mejor. Me han insistido desde dirección, no, pues ahí tiene que haber algún argumento. Yo no tengo argumento para decir que ha sido quien es el peor, porque todos, 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 desde el primero al último, o del último al primero, han defendido un estilo en el que no están acostumbrados con muchísima credibilidad, con mucha, lo digo de verdad. O sea, yo ver a una chica que sabía que a mí es que me gusta el flamenquito y estaba haciendo un tema, lo estaba haciendo suyo, lo estaba defendiendo con confianza, ¿no? Y la verdad que no sabemos decir quién puede ser el que. Vamos, yo con todo el cariño, de verdad, que tengo que decir a uno, porque me han obligado a decir a uno, porque no hay más remedio, pero yo sé que a ese uno no le va a pasar nada porque va a recibir muchos likes y Juanma, lo siento, pero quizás haya sido el hándicap de cantar en inglés, por decir algo, porque ya quisiera yo muchas veces defenderme, pero quizás ese sea el pequeño hándicap al que nos tenemos que agarrar, pero que eso es completamente salvable por ti, vamos, no tengo la menor duda. Bueno, llega el momento de decidir, que hay momentos siempre difíciles, nosotros, verdad, Rafa, lo sabemos muy bien porque somos profesores y estamos siempre ahí, en el ojo del huracán, decidiendo cosas a veces imposibles. Bueno, en este caso no es tan difícil porque es una cosa más lúdica, pero también es difícil porque los chavales se han portado muy bien, se han venido aquí a hacer una música que es difícil, que no se hace normalmente, en las que ellos, yo recuerdo cuando estuve en la Academia del Keco y ensayando con ellos un poco me dijeron que no conocían ninguna canción, tú fíjate, siempre tiene mérito, que no conocían ninguna canción porque el Yarno es una música bastante minoritaria, sobre todo en España, pero bueno, hay que dar la enhorabuena de que se me hayan puesto las pilillas un poco en tan poco tiempo y hayan dado todo ahí en el escenario. La verdad es que está difícil. Está difícil. Hay muchas cosas que valorar, el tipo de voz, la tipología vocal, su calidad, el inglés, la interpretación, la valoración escénica, en la que nos ha ayudado mucho Marisol y Membrillo, y en fin, y cómo se adecua su voz al estilo, ha sido bien difícil. Para nosotros, claramente, no porque él no haya cantado bien, que cantó bien y tal, y lo hizo con mucho arrojo, con mucho desparpajo, un chico muy simpático, pero Salvador realmente es el que nosotros decidimos que esté nominado porque, claro, el inglés es fundamental para cantar jazz, evidentemente, su pronunciación también, en fin, no era la mejor, y después cantó en español. Y que fue, se lo llevó al terreno del flujo. Al terreno, y además, en este caso, no era el inglés, disculpa, era más bien el portugués el que tendría que haber elegido para cantar, ¿no? Porque la bossa nova que cantó Corcovado, su idioma es el portugués. La tensión que se vivía en Plató y las caras de asombro se veían desde casa, pero ha sido el concurso y un emocionadísimo Pedro nos decía así el nombre del tercer expulsado de Me Gusta Tu Cover. Hemos escuchado el veredicto y, por favor, Salvador, Juanma, dad un paso al frente. Bueno, Juanma, Salvador, tengo que deciros que sois unos concursantes súper importantes para nosotros, para este equipo sois muy importantes y también sois muy importantes para el público, porque fuisteis los dos concursantes que entraron dentro de Me Gusta Tu Cover a través del público. Pase lo que pase, quiero deciros que sigáis luchando por este sueño, porque, sobre todo, y os lo tengo que decir personalmente, defendéis vuestro estilo a muerte y eso es muy importante. Tenéis muchísima personalidad y muchísimo respeto a esta profesión. Dicho esto, el concursante que debe abandonar Me Gusta Tu Cover según los Me Gusta del Facebook es Salvador Salvador era un crack, para mí era el ganador. O sea que... Me Gusta Tu Cover La expulsión de Salvador deja sin duda un gran vacío en el programa. desde aquí te mandaba un beso enorme a todo nuestro cariño y que vamos a seguir muy de cerca a tu carrera, que eres muy grande. Nos vemos el lunes, que estés bien muy fin de semana. Me Gusta Tu Cover Ay, me Gusta Tu Cover Me Gusta Tu Cover Me Gusta Tu Cover Me Gusta Tu Cover